muy buenas gente espero que os encontréis bien seguros si sabéis que si llueve mucho cuidaos vale que la cosa está bastante mal últimamente vale así que nada gente vamos a intentar echar un vistacillo a una herramienta que el otro día estuve viendo en uno de los canales yankees que es esta herramienta que vais a ver aquí que se llama huli vale h u l y punto yo es la página principal de funcionamiento y al parecer es una es una solución bastante interesante que podemos llegar a intentar echar un vistacillo y ver un poquito qué es lo que tenemos pero básicamente es una solución bastante potente y que se supone que es una solución basada en software libre y os leo vale dice huli es una solución de software libre o lingua para la gestión una plataforma de gestión de proyectos que ofrece una alternativa a productos como serían línea gira slack notion y motion es decir básicamente estamos hablando del santo grial de gran parte de las herramientas que tenemos de configuración de acceso para la gestión de proyectos sobre todo llena yo trabajo para una empresa que es partner de después de ira y la mayor parte de las empresas consultoras utilizan este software ya que es un software que está apuntando bastante alto entonces os comento un poquito qué es lo que se supone que tendría que funcionar vale es una solución que está basada en software libre o sea que tendríamos la posibilidad de poder utilizarla simplemente como un servicio sas como otro cualquiera y podríamos llegar a utilizarla también como un servicio self hosted herramienta súper interesante vale entonces nosotros en este vídeo vamos a intentar probar la versión hosteada es decir la la versión en formato sas pero vamos a intentar ver un poquito qué es lo que contiene este software como veis tendría la posibilidad de poder crear lo que sería todo lo que tiene que ver de creación de proyectos gestión de issues gestión de tareas con todo lo demás además que es una herramienta bastante potente vale por lo que tiene pinta podríamos llegar a realizar lo que sería todo el tema de gestión de los equipos vale es decir toda la parte de gestión de agenda y todo lo demás vale tendría la parte correspondiente de gestión de conocimiento que esto sería el sustituto de notion vale donde podríamos tener toda la parte de edición colaborativa de los elementos que nosotros estamos viendo tendría también la posibilidad de poder tener integrado todo lo que tiene que ver la comunicación vía chat y vía vídeo audio y vídeo de las herramientas que nosotros tenemos y evidentemente pues eso tiene la posibilidad de poder manejar lo que serían los empleados de la empresa y tiene un montón de integraciones tanto con github como con calendar como con telegram vale sería una solución bastante potente yo literalmente me acabo de crear una cuenta es decir esto sería como unas primeras impresiones a la hora de poder hacer llegar a hacerlo y lo primero que me pide sería crear un workspace vamos a crear el workspace para cursos de desarrollo me lo creado con mi cuenta de gmail puedes lograr los con la cuenta de gmail o con la cuenta de hija vale entonces estaríamos creando el workspace y veis que aquí se estaría creando y se supone que a partir de aquí debería estar intentar manejarlo veis que aparecemos directamente en una herramienta denominada word bench vale que es una herramienta como tal vale si os dais cuenta es un proceso que puede ser que tarde un poquito y os cuento un poquito vale mientras esto se está haciendo supongo yo que estará desplegando vía docker la historia en este repositorio que estáis viendo aquí de hc engineering vale juli guión se supone que lo que es lo que nos estaría facilitando sería una herramienta para poder realizar despliegues vía docker con la instalación de un servidor de nginx esto es se supone que podríamos llegar a utilizarlo y poder llegar a instalarlo directamente simplemente manejando lo que serían dos vcpus y cuatro gigas de memoria como mínimo a través de una determinada máquina virtual un droplet no entonces ellos te recomiendan que al menos cuatro gigas puedas llegar a dedicarle como tal vale he estado echándole un vistacillo por encima de las herramientas que puede llegar a utilizar internamente utiliza mongo para lo que sería todo el tema de manejo de la base de datos maneja también un elastic vale maneja unas cuantas aplicaciones como son el manejo de cuentas el workspace el front la parte de colaboraciones las transacciones recon y todo lo demás y eso se dais cuenta estaría manejando un montón de configuraciones y de datos que estaría manejando en diferentes tipos de volúmenes y como veis ellos inicialmente van a levantarlo para poder almacenar los datos utiliza minio vale sería una aplicación directamente arrancable con docker y docker compose si os interesa que le echemos un vistacillo a la herramienta cómo se puede llegar a instalar y a configurar por favor decírmelo en los comentarios por si os puede llegar a resultar interesante como tal vale entonces bueno se supone que ya desde aquí tendríamos que llegar al acceso y como veis tenemos un acceso relativamente sencillo ya nos ha creado lo que sería la historia nos ha llegado automáticamente al tracker vale el tracker ya sabéis que sería la herramienta principal que nos permitiría poder llegar a manejar directamente lo que serían las tareas de nuestro proyecto veis que aquí estaría dividido en usis componentes milestone templates y demás vale entonces en las issues inicialmente estaría colocado por aquí y veis que bueno pues bastante bastante útil no es decir se puede manejar bastante bien lo que sería todo el contenido y aquí podríamos llegar a estar editando lo comentando lo y demás no se supone que las issues debería ser capaz de poder rellenarlo y poder crear nuevas issues con todo lo demás esto sería el manejo de también tendría el manejo correspondiente a los documentos como estaréis viendo aquí que sería una especie rollo como una especie como de wiki veis que aquí se podría llegar a ir editando con todo lo demás el apartado que tiene con human resources esto sería la gestión de agenda para las distintas personas que forman parte de la organización en este caso veis que solamente estaría yo dentro de dentro de la organización como tal lo siguiente que veis sería la configuración de un chat interno dentro de la empresa es decir no tendríamos por qué estar utilizando ninguna herramienta externa para poder llegar a utilizarlo como tal y si os dais cuenta tendríamos canales específicos para cada una de las tareas que nosotros se supone que tenemos en marcha ahora mismo y el apartado evidentemente de contactos pues eso con las personas los empleados y los datos de la compañía que nosotros podríamos llegar a hacer y bueno simplemente configuración esto sería un pequeño dashboard con diferentes entornos tal y un planificador también para las tareas con lo que estamos o sea que inicialmente la verdad es que tiene bastante muy buena pinta para poder llegar a manejar datos estos supongo yo que serán los drives con el mini o no que nosotros tenemos configurado a partir de aquí la verdad es que tiene bastante buena pinta a la hora de poder llegar a utilizarlo a ver vamos a intentar dar de alta un pequeño issue vale bueno veis que aquí tendríamos como que podríamos escoger algunas si tenemos definidas plantillas que esto está bien colocaríamos el título de la issue comprobar que todo va bien vale y luego en lo que sería la descripción de la de la tarea pues eso comprobar cositas vale comprobar cositas sin más y veis que bueno podríamos asignarlo a una determinada persona podríamos asignarle diferentes tipos de etiquetas crear etiquetas por ejemplo esto sería de test vale crear una etiquetilla como como de test no a la hora de poder saber que se asigna si queremos asignar a determinados componentes si queremos asignarle determinado tipo de prioridades si queremos manejarlo en un backlog para ver cómo está no si está en el backlog si está en todo en progress en don y tal vale y sería la posibilidad de poder crear la la issue como tal y veis que efectivamente la issue estaría ya colocada a partir de aquí vale y podríamos hacer el seguimiento con todo lo demás la verdad es que la herramienta tiene bastante muy buena pinta y parece bastante completita vamos a ir al apartado de los documentos vamos a intentar crear un nuevo documento como tal vamos a llamarlo como prueba de documento vale otra vez lo mismo aquí de crear documentos crear documento vale creamos y esto estaría colocando a partir de aquí los diferentes elementos veis que podríamos colocar bloques de código tablas imágenes separadores de línea con todo lo demás vamos a intentar ver vale parece que soporta por defecto markdown vale título vale texto vamos a intentar colocar a ver si soporta vale vamos a intentar colocar algún enlace vale texto enlace y aquí colocar http dos puntos barra barra https dos puntos barra barra cursos de desarrollo punto com vale bueno pues parece que no los enlaces parece que lo maneja de una manera un poquito diferente vale podríamos incluir alguna imagen por ejemplo vamos a meter alguna imagen que tenga aquí en descargas tranquilamente ya está vale una imagen que aparecería por aquí reflejada y podríamos meter tablas y cosas de estilo bastante útil aparte se supone que varias personas se supone que podrían ser capaces de poder llegar a manejarlo de manera conjunta vale en el drive podríamos manejar la subida de ficheros supongo yo que esto vale tendría que seleccionar el drive que yo estaría manejado este sería el listado de todos los drives vale podría intentar subir ficheros desde mi dispositivo vale vamos a intentar subir un par de ficheros para ver qué tal funcionaría la historia vale funciona bastante igual subiríamos los dos ficheros y aquí como veis estaría subido en la parte superior dispone de modo oscuro vale perfecto podríamos colocarlo en diferentes idiomas por ejemplo en español estaría colocado o al menos se supone y veis que efectivamente me ha traducido en caliente sin más me ha reconocido que estoy en madrid con todo lo demás o sea que la verdad es que tiene bastante buena pinta podemos dar de alta nuevas empresas nuevas personas nuevos empleados vale a la hora de hacer temas de este estilo y aparte de recursos humanos con esta historia evidentemente tenemos el chat con los diferentes canales que teníamos en configuración esto me recuerda mucho a slack vale a la hora de poder hacerlo vamos a intentar escribir algo algo que usar vale me permite adjuntar ficheros evidentemente que podría llegar a colocar a partir de aquí vale perfecto lo sube y podría llegar a mandarlo con un texto bastante útil vale y evidentemente si yo hago algunas tareillas que están colocadas por aquí podría llegar a hacerlo lo único que sí me parece que la última que yo he colocado no estaría conformada en este caso igual que hay que hacer algún tipo de configuración te respeto pero si os dais cuenta yo puedo estar charlando con una persona al mismo tiempo que estamos viendo un determinado documento este documento si lo ha visto o podríamos estar hablando de una determinada ISO en concreto con lo que estamos viendo a partir de aquí así que nada la verdad es que tiene bastante buena pinta y yo creo que está bastante bien así que nada gente si queréis si os apetece y que consideráis que es oportuno dejarme en los comentarios si queréis que le echemos un vistacillo un poco más en profundidad a esta herramienta intentar dar de alta en alguna vps e intentar ver cómo se instala y cómo se configura y lo vemos un poquito a partir de aquí vale así que nada gente me alegro que espero que os esté gustando estos vídeos así un poco más cortitos un poco más al grano espero que os estén gustando así que nada nos vemos en el siguiente hasta luego gente